Y bueno, hola que tal a todos boys and girls, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver los mejores juegos de agosto número 2, así que bueno, empecemos Bueno, el primer juego ya con nombre Panic Run Bueno, este juego me pareció muy bueno, ya que bueno, su dinámica es de ser muy ágil Como decía, si le damos play vamos a tener que oprimir tap y tap en la pantalla Para evitar que los chusos nos spichen o nos chusen Y pues al momento de que van saliendo los chusos van saliendo como moneditas o relojes o cosas Así que nos van sirviendo pues para mejorar nuestro puntaje, ¿no? Como decía, nos va a abrir un signo de alerta y pues obviamente va a ir subiendo más El cual se va a hacer muy muy complicado Pero bueno, el juego es muy bueno y también vamos a poder comprar, perdón, lo que son nuevos personajes Comer monedas es obviamente súper mega complicado Aquí vamos a poder cambiar el tema y pues hacer como una especie de ruleta para comprar monedas o ganárnoslas Ok, y bueno, el segundo juego ya como nombre Tom Sorter Y bueno, este juego es re futurista La verdad pues se me hace que es como un... Es que no me acuerdo el nombre Es como una especie de Flappy Bear o algo así Mr. Flap o algo así No me acuerdo el nombre Pero es parecido a este Y bueno, comentemos que vive el fuego que nos viene atrás Parece que estiramos como en la galaxia Y bueno, tenemos que cogerlos como los punticos o puntajes que vamos a ir teniendo así Y bueno, pues la dinámica del juego está súper buena Como tiene unos fondos muy muy agradables Que pues obviamente andan muchas ganas de jugar Y pues vamos a tener que coger como los cositos, los puntitos Van a salir rocas que nos van a hacer saltar O si nos estrellamos de frente pues nos van a debilitar Y bueno, otras cosas entre sí que pues nos sirven o no nos sirven Y pues obviamente tenemos que caer bien También vamos a poder hacer lo que es un tap en la parte de atrás de la pantalla Para evitar o para retroceder el tiempo Como ven para que no nos ataque Si nos coge el fuego pues o nos caemos pues vamos a reiniciar Y pues bueno, otras cosas que tiene este juego es en el menú La verdad es muy diverso este juego O sea, toca que lo exploren porque bueno, si me pongo a explicarlo todo O sea, será muy largo el video Pero entonces aquí va a ser como una especie de juego Esos que se termina el mundo y nos dan puntaje por tal cosa, por tal cosa Y al final se suma Y bueno, aquí como ven vamos a tener una especie como de retos Para aceptarlos o no aceptarlos Una especie como de kits para tener Pero bueno, la verdad no sé muy bien cómo funcionan Y bueno, pues se los recomiendo Y bueno, el tercer juego es un super mega clásico Que lleva como nombre Pac-Man 256 o 256 Es un nombre, ya lo hice todo Yo creo que no hay necesidad de explicarlo Pero pues no importa Voy a decir que lo que toca hacer obviamente Es coger las moneditas o los punticos Y pues las moneditas también que son pues diferentes a los puntos Tenemos que huir de los fantasmas Que pues cuando se ponen grises pues todo el mundo sabemos que no los podemos comer Pero si seguimos bajando pues no podemos bajar Porque va a ir como una guerra de pixeles atacándonos Y pues como ven los fantasmas son demasiado rápido Y pues si nos cogen pues nos van a matar Y vamos a tener que reiniciar el fuego O ver un video o algo así para poder tener un crédito más Y bueno, el otro juego ya con nombre 1010 O 1010 Que bueno, este es un juego la verdad que se parece como al Tetris La verdad está muy bueno Se demora un poquito abriendo Pero pues vale la pena Como ven yo le doy mi puntaje es 234 Y bueno, vamos a tener que poner aquí lo que es como las figuritas Y cuando llenemos una línea pues se nos va a desaparecer Como ven aquí yo acabo de llenar una y pues se nos va a desapareciendo Y así sucesivamente Si dejamos que se nos acumulen hasta arriba Pues vamos a perder Pero bueno, ahí poco a poco vamos a ir logrando que se nos desaparezcan las líneas Y pues aquí vean ya casi me superé el puntaje Incluso ya me sepure Y bueno pues le invito a que me superen y lo dejen en comentarios También vamos a poder quitar los anuncios por 2 dólares Y pues bueno, espero les guste y descarguenselo sin duda Bueno, el penúltimo juego que vamos a ver se llama Insanity Bueno, este Insanity una persona me envió un reto y pues lo rechacé No sé por qué La verdad el juego no se me hizo muy bueno Pero pues al descargarlo pues me gustó Aquí vamos a tener dos personajes que vamos a poder desbloquear uno por un dólar Y bueno pues es Norman y Corpid, algo así No me acuerdo muy bien Y es como una especie de Dookie Bird que pues es como el que creó Techology Que es una copia Prácticamente es igual, solo que esto es más fácil Y pues vamos a tener que ir cogiendo las burbujitas Y van saliendo como otros puntajes adicionales Que no sé la verdad muy bien para qué son Pero pues bueno, simplemente esto de juego a probarnos lo que es nuestra agilidad Y pues igual descarguenselo Y pues ahí abajo está mi correo electrónico Para que me agreguen a Game Center y todo eso y me reten Y bueno, el último juego que vamos a ver Es uno que yo creo que mucha gente ha esperado Que se llama Happy Wolves Y bueno, este juego solo se encontraba para PC Que bueno, esa era la moda Pero bueno, por fin salió Esta mañana me levanté y bueno, lo vi Y bueno, el juego es un poquito complicado jugarlo así Dependiendo del nivel Yo aquí voy en el nivel 2 y bueno, casi que no puedo pasar de esa parte Pero por fin pude Y no tenemos que ser muy ágiles porque como ven ahí se hubiera quedado la cadena y nos destroza Aquí como ven me partí un pie o una pierna Y bueno, tenía que hacer movimientos todos raros ahí para poder pasar Pero bueno, este juego nos va a entretener Aunque pues la verdad es como muy No sé, como sangriento Como ven como se desborona, se escuartiza Yo no sé Eso es lo único que me desagrada Ya que bueno, se ve muy ficti, muy mal Pero bueno, si a ustedes les gusta o les gusta jugar desde el computador Pues aquí lo tienen Y bueno, pues todos estos juegos están gratis Yo creo que el de Pac-Man va a estar por tiempo limitado porque es un clásico Pero bueno, espero les guste y descarguenselo lo más pronto posible Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si es así no olvides darme un like Que eso ayuda muchísimo a seguir haciendo videos Suscríbete y comenta que siempre respondo Nos vemos en un nuevo video Adiós Chau 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 Chau